Hola amigos de Mundo Urbano TV, les habla Roxana Tirado y en este momento me encuentro en la inauguración de la oficina de Castleberry de WFG y en este momento estoy con el señor Julio Velázquez, que él es el CEO de WFG. ¿Cómo estás señor Julio? Estoy muy bien, un placer. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Háblenos a Mundo Urbano TV, ¿cómo ha sido la experiencia de poder llegar a CEO? Bueno, ha sido tremenda experiencia y definitivamente que llegar a CEO de una empresa no sucede, sino un gran equipo de trabajo. Ese gran equipo se ve representado aquí con Elizabeth Dowell, Héctor Abraham y su esposa Alicia en esta nueva inauguración de esta oficina de Castleberry, donde van a poderse impactar miles de familias a través de nuestra educación financiera y oportunidades de negocio. Traer WFG a la Florida, ¿cómo ha sido todo ese trayecto? Bueno, ha sido un trayecto interesante, lleno de muchos retos, pero sin lugar a dudas ha sido muy divertido, lleno de mucha satisfacción, trabajando con personas del calibre de Héctor Abraham y su equipo de trabajo, Alicia, su esposa y Elizabeth, Fernando, todos los líderes ejecutivos de la empresa en la Florida. Ha sido muy bueno, ha sido divertido sobre todo. Para todas esas personas que nos están viendo a través de las cámaras de Mundo Urbano TV, ¿qué mensaje usted le puede dar para que ellos se interescan o puedan ser parte de WFG? Bueno, el mensaje principal que te puedo dar es que en la vida hay oportunidades, hay personas que se aprovechan de las oportunidades y WFG es una de esas oportunidades para la persona correcta, la persona que está buscando tener libertad financiera, tener libertad de tiempo, poder decidir cómo, cuándo y dónde en su vida. WFG da la oportunidad de hacer eso, de ser un empresario, una empresaria, de tener el éxito, según la definición de éxito sea para cada ser humano. WFG es una gran oportunidad y sobre todo le puedo decir que WFG es real, es una oportunidad que te puede transformar la vida mediante relaciones, equiparte, trabajar con tus actitudes y desarrollar un líder que está dentro de cada uno de nosotros. Y algo que me doy cuenta de que esta empresa es muy familiar, les importan mucho los intereses de la familia, la unión de la familia. ¿Cómo ve usted esa parte familiar? Bueno, cuando uno trabaja por su cuenta y trabaja en el mundo de los negocios, todo el mundo paga un precio. La esposa, los hijos, el líder de la empresa. Y qué mejor que reconocerlos a todos, ¿verdad? En los triunfos, en los logros y que todos seamos parte de la empresa familiar que estamos construyendo. Mis hijos van a ser los que puedan dirigir mi empresa en el futuro, si ellos así lo deciden. Y es extraordinario poder hacerlo todo, ¿verdad? Y todos caminando al unísono hacia una sola meta, como debería ser. Ok, muchísimas gracias, señor Julio Velázquez. Y bueno, amigos, si quieren saber más de WFG, pueden hacerlo a través de la página web y ya saben, seguir los consejos del señor Julio Velázquez. Gracias. 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 Gracias.